Yo conocí a Nilay hace ya más de 15 años. Para mí fue un salvavidas que llegó a mi vida. Yo soy administrador, estudié mercadeo, intenté muchos negocios y antes de empezar a contarles a todos, me gustaría sugerirles si tienen su botella de producto y si la tienen a la mano y si tienen la trilogía maravillosa. O sea, yo aquí estoy como los vaqueros en el oeste, aquí preparados con mi botella de producto. Y bueno, qué rico estar aquí esta noche porque hoy recibí dos llamadas espectaculares. La primera fue en la mañana bien temprano, 8.30 y la segunda fue Leo que me pidió el favor que compartiera el entrenamiento. Y si tú eres líder y quieres esta carrera de liderazgo, hay que estar preparado para cualquier invitación. Obviamente, claro que sí, Leo. Si estamos para esto, para apoyarnos, para servirte. Bueno, aquí estamos. Así que bienvenidos a todas las personas que están acá. Bienvenida a la gente nueva. Bienvenida a la gente que está por Zoom. Bienvenida a la gente que está por Facebook. Les contaba que yo conocí en un momento de mi vida donde me urgía ganarme 50 mil pesos colombianos. Estamos hablando como de unos, sí, pueden ser unos 15 dólares, pero 15 dólares de hace 16 años. Yo, mi último negocio fue vender teléfonos, vender internet. No había redes sociales, no había nada de eso, pero siempre con una actitud de querer trabajar, de querer salir adelante. Ya había tenido otros negocios y antes de empezar a contarles un poco de los beneficios de estos productos, yo sí estaba urgido económicamente. Y si este es tu caso o hay alguna situación personal, afectiva, familiar, yo quiero invitarte a que le des gracias a Dios, a quien tú creas, pero yo siento que el universo te responde en la medida en que tú estés conectado con las cosas que quieres alcanzar y lograr. Hoy fue un día hermoso, hoy fue un día en que pues ya ganamos muy bien, pero yo sigo entregando productos. Ya el entregar productos, de hecho les compartí una foto en el grupo, se vuelve como una actividad de servicio, una actividad social. De hecho, cuando Leo me llamó, estaba precisamente en ese momento y quiero saludar a todas las personas que están acá e invitarlos a que levanten la mano los que son empresarios. ¿Quiénes entregaron productos en el día de hoy? Levanten la mano, a ver, levanten la mano las personas que hoy colocaron uno, dos, tres, cinco más productos que hoy sirvieron y que hoy ayudaron a un ser humano, porque entregar un producto no es más que eso. Al principio, cuando yo entregaba un producto, hubo momentos en que venía alguien de pronto que había trabajado conmigo, yo fui empleado aquí en Barranquilla y veía a la persona y pum, mandaba un campanazo de alerta al cerebro, como que te van a ver vendiendo productos. Pero había algo en el corazón que decía, pero es tu realidad y tú decidiste arrancar con este proyecto y tú decidiste hacer que esto funcione o funcione. Ahorita me venía recordando porque tú puedes a veces planear muchas cosas, todo un discurso y decidí compartirles de corazón las cosas que estaba recordando. Tener que entrar a una capacitación presencial y alguien hablaba dos horas y tú tener que pagar un aporte de dos mil, tres mil pesos y sentarte dos horas a escuchar que este sirve para este, que este sirve para lo otro, que este sirve para esto. Pero qué afortunados en ese momento, porque no había otra opción. Entonces no había pásame el catálogo, no había esto pásamelo por WhatsApp, pásame el link, no había nada de eso. Entonces había que sentarse a escuchar. Estamos de acuerdo, así que salud por eso, para los que de pronto lo vivieron y están recordando eso. Y felicidades a todos los que entregaron producto hoy. Felicidades. En ese momento, pues simplemente sacaba una agenda, sacaba una carpeta y en la parte de atrás, una carpeta similar a esto. Y en la parte de atrás, donde no estaban los celulares y las fotos de los planes, yo tomaba unos en blanco y escribía. Este sirve para este, este sirve para esto. Y es la manera sencilla como quiero compartirle. Cómo uso yo y recomiendo los productos. Yo me comienzo a tomar el Biocross, yo escucho la reunión a las ocho de la noche. Yo sé que aquí hay personas nuevas y yo fui a llevar un teléfono celular. Y en ese momento alguien comienza a hablar de los productos. Yo honestamente les confieso que yo me sentí así como medio engañado. Pero después siempre estaba el corazón y siempre estaba la mente. El corazón decía, pero ¿qué te están engañando? Si están hablando de algo que te puede interesar. Además, la señora comenzó a hablar de cómo te puede ganar un dinero adicional. En ese momento de mi vida, mi mamá le estaban haciendo quimioterapia. Quiero empezar por esta parte. Yo en ese momento me conecté muchísimo y yo recuerdo que le había pedido a Dios en mi oración en el local que mi mamá no se muriera. Uno. Dos. Que yo me pudiese ganar 40 mil o 50 mil pesos diarios. Me permitía a mí reunir un millón doscientos, unos trescientos dólares de hace 15 años para poder pagar los tres meses de arriendo del local donde estaba. En ese momento, cuando yo escucho que esta señora se ganó 167 mil pesos por entregar unos productos, a mí se me quedó fijado ese valor, esa cifra. Y yo dije, si esta señora puede, yo también puedo. ¿Por qué les cuento esto? Porque sé que aquí hay mucha gente nueva. Hay muchas personas que quieren que el mes de junio sea diferente, que el mes de junio realmente sea un cambio extremo, que el cheque suba, que el cheque sea algo, una recompensa de lo que vienes trabajando y sembrante. Pero quiero pedirles permiso y quiero decirles que hoy solamente voy a decirles la verdad y solo la verdad. Sí, no va a ser una capacitación motivacional para nada. Quiero compartirles con todo mi corazón que realmente si tú quieres que eso suceda, hay que comenzar a trabajar y hacer cambio. Y esa noche, esta señora dijo, yo salí y entregué, fui donde Maruja, fui donde Patricia, fui donde Carmen y fui donde Luis. Sí, nombres que para efectos de la capacitación han sido cambiados. No, no, ni me acuerdo de los nombres de hace tiempo. Y entregué esos cuatro, cinco, seis productos. Muestra el dinero. Y yo en ese momento, con gastritis, con problemas digestivos, muy ansioso, yo le pregunto, ¿cómo hago para ganarme eso? Escucha con atención lo que vamos a hablar. Comienza a hablar una persona. Y Walter, si me puedes colocar los productos, porque sé que hay gente nueva. Me gustaría saber si hay gente nueva. Gente que esté por primera vez recién afiliados, nuevecitos o invitados, porque sé que pueden haber invitados ahí colados. Levanten la mano. Por aquí estoy viendo a Beatriz. Bienvenida, Beatriz. Qué bueno. ¿Quién más? Me levanta la mano. Gente nueva, gente nueva que está por primera vez. Jimena Barro está haciendo así. Aquí estoy. Perfecto. Juan José March, bienvenido. O Grisma Marín, Marisol, Mariví. Qué bueno. Estefani también levantó la mano. Qué bueno. Pueden escribir en el chat también. Y me escriben de qué ciudad están, de dónde están. Yo les hablo de la ciudad de Barranquilla. La ciudad donde los vamos a recibir con los brazos abiertos. El próximo evento mundial del rally aquí en Barranquilla. Así que un fuerte aplauso para todos los que se vienen para acá para Barranquilla, para el rally. Esto va a estar espectacular. Esto va a estar hermoso. Va a ser un evento único. Y quiero invitarte a algo. Sonríe. Conéctate con la alegría. Yo me sonreía. Inclusive cuando me llamaban a decirme, señor Jaime, le hablamos de COVID, no. Usted tiene dos meses atrasado en el local de Telefonía. Señor Jaime, le hablamos de Finanzal. Todavía me acuerdo. Tienes tres meses. Jaime, pero me has dicho que vas a pagar y no vas a pagar. Y no me pagas. Pero regálame un minuto y espérate un momentito y tenía un cliente acá al lado. Y ahora te devuelvo la llamada. Pero es que siempre me dicen y no me devuelven la llamada. Y díganme si el estrés no afecta a la salud. En ese momento de mi vida, yo decía, ay Dios, señor, cómo me gano 100 mil pesos. Así. Así. Te lo estoy diciendo. Literal. Así. Y te angustias y pasan cosas. Y sentí un ardorcito en el estómago. Esa noche que voy a esa primera reunión, que me sirven un vaso de producto, que me tomo el producto, se apaga ese incendio en el estómago. Me encanta la energía que me da. Pero yo me comenzaba a sentir así como cuando iba a una fiesta y te brindaban. Te tomas el guito, te tomas algo. Así. Y me estaba sintiendo muy bien sin una gota de alcohol. Me estaba sintiendo muy bien sin tomarme nada medicamento. Me estaba sintiendo muy bien y comienza a hablar una señora y cuenta lo que les dije. Y sale otra. Y cuando sale ella, saca unos exámenes. Hay un silencio en la sala, en una junta casera. Yo conocí a Nilaise y tú en una junta casera a las 8 y 30 de la noche. Y esta señora dice. No hay cáncer. Se abrazan, lloran, se emocionan. Fue un momento majestuoso, maravilloso. Todavía lo tengo en mi corazón. Y yo digo, si esto es verdad, yo quiero esto. Llego a mi casa. Vivía con mi mamá. Vivía con mi papá. Barrio Silencio, en Barranquilla. Llego a mi casa. Y le digo, mami, quiero hablar contigo. Mami, tú debes tomarte estos productos. Mami, debes usar el Aloy, el Power, el Omni Plus. La Omni Fix, porque así se llamaba antes. Hoy se llama Super Mix. La Omni Fix. El Dualce Mix. Hoy, por fortuna, tenemos el Dualce Mix más concentrado. Y le mencioné nueve productos. Me dijo, pero todos esos. Todos esos. Mami. Esa señora está sana. Yo llegué emocionado, revolucionado. Llegué convencido de lo que me había tomado. Y le dije, mami, tú debes tomarte estos productos. Y me dice, yo tomé el Aloy. Sí. Yo tomé el Aloy Beta. ¿Te acuerdas la discusión que tuve con tu papá esa noche? Que saqué el Aloy. Y él me dice, ¿por qué me estaba tomando eso si el médico no me había mandado eso? Entonces, así comienza mi historia en Omni Life. Así comienza este capítulo maravilloso de nuestra vida. Que nos ha traído muchas bendiciones, muchos éxitos. Y es apenas el comienzo. Es apenas el comienzo. Quiero que sepan todos que lo mejor está por venir. Esa noche mi mamá me escucha con atención y me dice, bueno, sácame la cuenta. Entonces le saco la cuenta de los nueve productos. No, yo no te puedo comprar esos nueve productos. Bueno, hagamos algo. Arranquemos con la mitad, con cinco productos. Entonces mi mamá me compra dos tarros de Aloy, una caja de Audi Plus, un Power. Y si no estoy mal, me compró un Fiber Amplio, algo así. Porque estaba sintiendo malestar por la quimioterapia. Mi mamá me da el dinero. Ah, bueno, le digo listo, listo. Ok, bueno, tráemelo. No, me debe dar el dinero. Porque es que son productos exclusivos que hay que encargarlos. Pero, manda, pero y te tengo toda mami, toda la plata. Mi mamá me da la plata de seis productos. Ponle tú como dos seiscientos mil pesos. Con ese primer pedido, recuerdo que llegué al veinticinco por ciento. Y a mi mamá le entregué esos productos como a los nueve días. Yo le dije, mi mamá no se va a morir en estos nueve días. Miren lo que es la fe. O sea, miren el punto. Y dice, mi mamá en estos nueve días va a estar ahí. Y preciso, yo cogí esa plata y entonces voy a la capacitación que demoraba dos horas. Y hacían unas bolitas y decían, si esta bolita hace mil y esta hace mil y esta hace mil y esta hace mil. Son cuatro mil puntos y tú te haces mayorista. Y yo decía, bueno, yo soy esta bolita. Tengo que comenzar a buscar las otras bolitas. Entonces comencé a hablarle a mucha gente de salud y todo el mundo tiene algo en común. Me siento mal de esto. Estoy cansado de esto. Estoy cansado de lo otro. Y así empezamos, comencé a tomar pedidos y ese pedido lo incluyo por ser mi entrega y meto el pedido y hago un primer pedido prácticamente de mil puntos. Llegan los productos, le entrego los productos a mi mamá. Pero antes de entregárselo a mi mamá, pasé esos productos como a diez clientes. Escuche bien la palabra. Pasé los productos como a diez clientes para que vieran los productos. Mira, el tuyo es este, es este y es este. Déjamelo. No puedo porque esto está encargadísimo. Dame el dinero para que el próximo pedido. Y tomaba el dinero por adelantado. Tomaba el dinero por adelantado. No había transferencia. No había neki. No había eso que hay ahora. No lo había. Era dame la plata, dame lo otro, dame lo otro. Y así de esa manera. Y así empezamos. Y quiero decirles que si volvería a repetir esta historia, lo volvería a repetir con el mayor de los gustos porque fue lo que nos formó. Fue lo que nos creó algo de que el ser gente que cuida a la gente es pensar que si tú realmente quieres ayudarle a alguien en la salud y en el bienestar, eso tienes que llegarle a la gente. Ocuparte y preocuparte genuinamente de que la gente tenga resultados. Llega a la caja de producto. Le tomo una fotito con un teléfono que se llama Nokia 1100. Un teléfono de gama alta espectacular. Tenía un bombillito así. Y ahí, pum, y esa fotito la compartí. Y eso se fue por email y todo eso. Ahí, esa primera caja y la gente comienzo como a ver. Pero toda esta historia comienza cuando mi mamá comienza a tomar los productos. Yo me comienzo a tomar el mío. No le vayan a decir. Igual si le dicen. Ella está ahorita mismo allá en Facatativá. A veces yo les acabo un poquito del Power Maker y del Oni Plus y más el Biocross. Pero hoy, quiero que sepan, mi mamá está como una líder oro premier, sana, disfrutando. Y está allá en Facatativá porque de toda crisis que vives en tu vida, trae una semilla de éxito. Y ahí está mi mamá, sin terminar una universidad. Una señora que era ama de casa y hoy está disfrutando en la convención de plata supreme y oro premier. Entonces, así comienza mi historia. Para mí, eso fue muy emocionante. A mi mamá le comenzó a salir el cabello. Yo le hablaba a todo el mundo. Le sigo hablando a todo el mundo. Pero el hambre hace que tú le hables más rápido a la gente. El hambre hace que el ego se te quite. El no estar conforme. Agradecido, sí, pero no estar conforme. Y hay momentos en que tú dices, quiero vivir mejor. ¿Qué tengo que hacer para ganar más dinero? Entonces, en ese momento comencé yo a hablarle a todo el mundo. Y acompañaba a mi mamá, que la sentaban en una silla a hacerle quimioterapia. Y ahí, mientras a mi mamá le hacían la quimioterapia, eso demoraba una hora, 45, dos horas. Un líquido que entraba acá, era nuevo. Obviamente, te dice el médico, tienes que usar esto y lo otro. Comencé a conocer gente en los pasillos, en la sala de espera. Vi gente que se levantaba y se desplomaba. Vi gente que vomitaba. Vi gente que se desmayaba. Vi gente que ya no está. Gente más jóvenes, mujeres más jóvenes que mi mamá y murieron. Conocí gente que le dijo a mi mamá, no, 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 señora Fanny. Esas cosas así raras yo no las tomo. Listo. Porque mi mamá, sin estar, te estoy hablando del primero o segundo mes. El segundo al tercer mes, mi mamá me comió y me dijo, pero, pero cómo es posible, hazme un descuento. Y obviamente, pues, estaba empezando. No, mami, yo no te puedo hacer descuento, mamita. Dice mi mamá que le dolió más eso que cuando el médico le dijo que tenía cáncer. Entonces, mi mamá en ese momento, y sé que muchos me estarán mirando, sobre todo las mamás, y que hijo ese tanto. Pero resulta que el no haberle dado el descuento a mi mamá, yo le dije, mami, hay una opción mejor. Ven y le invito a una reunión. Mi mamá asiste a una reunión. Le brindo un vasote de producto. Hoy te invito yo. Le brindé producto. Le di mucho producto a mi mamá. Mi mamá dice, yo me quiero afiliar. Mi mamá se afilia. Y bueno, la historia ya ha cambiado. La vida es la primera ganancia. Está sana es la segunda ganancia. Gana dinero, tercera ganancia. Ha ganado bonos, viaja por el mundo. Ha logrado sueños. Son muchas las ganancias. Pero todo empieza desde la salud. Quieres ser exitoso en este negocio. Empieza por la salud. Empieza por tomarnos el producto. Así que, salud. Y bueno, vamos a hablar un poco. Walter, si me ayudas con las diapositivas de los productos. Te lo agradezco. Para todas las personas que están, toma nota de esto de una manera sencilla. Todos nuestros productos están hechos a base de frutas, verduras y minerales. Sí, no tienen ningún componente químico. Son naturales. Tienen 30 años en el mundo. El primer producto fue el OVNI Plus. Y aquí están la mayoría de los productos. Tenemos agua, gaseosas. Tenemos jugos, café, té, malteadas, leche para bebés, sin ser de leche de vaca, cápsulas de magnesio, que hemos ayudado a muchísima gente a dormir muy bien y a solucionar temas del cerebro. Bueno, tenemos unas gaseosas exquisitas como la egopruta, como la FX, como el agua, que tú puedes estar en cualquier lugar y van a acompañar tu alimentación. Yo quiero que así, así, muy puntualmente, grábate que estos productos los puede tomar cualquier ser humano. Un bebé, un adulto, una chica de 14, una chica de 24, de 44, de 94, puede tomar los productos. O sea, cualquier persona puede y debe usar los productos. No son para personas enfermas. Los productos son diseñados para complementar la ingesta de alimentos diarios. Cuando yo conocí en mi life, yo consumía más harinas, tomaba alcohol, consumía muchas cositas en las meriendas, porque te fatigas, te da hambre. Cuando comienzas a tomar los productos, comienzas a tener más energía, comienzas a ir más al baño, comienzas a desintoxicar tu cuerpo. Oye, que estoy yendo mucho al baño, estoy orinando mucho, maravilloso. Oye, que he ido tres veces al baño. Sí, hacer chichí y hacer popó, fantástico. Eso no funciona dentro de tu cuerpo. La basura debe salir de la casa. Entonces, vamos a hablarles más en detalle de muchos productos. Así que, bienvenidos a las personas que siguen entrando. Y yo les diría, pásale el link a la gente de tu grupo. Dile, oye, ven a aprender de productos. Yo comencé a bombardear en listas de discusión a mis nuevos, a mis conocidos, a mis afiliados, a decirles, Entra, entra, conéctate para que aprendas de los productos. Es maravilloso. Y bueno, continuamos, Walter. Una de las cosas maravillosas de cada uno de los productos es que tienen antioxidantes, oligoelementos. Y a mí me encanta muchísimo esa sensación de que entre más tomas los productos, el producto te va mostrando qué es lo que te está afectando en el cuerpo. Así muy puntualmente yo les digo algo. Como yo comencé a tomar el Biocross, yo comencé a solucionar un tema de agotamiento y de cansancio. Y yo me sentía más emocionado, pero también vi a mi mamá más tranquila. ¿Cuál fue el primer producto que tomó mi mamá? El aloe beta. El aloe beta es un concentrado, un jugo de sábila, que tiene fibras, que tiene antioxidantes y una vitamina E, que es espectacular. Y grábate algo. Es más, te invito a que lo anotes. Aloe beta desintoxica, desinflama, desinfecta. Ya. Oye, me golpeé. Aloe beta. Oye, tengo un ardor en el estómago. Aloe beta. Sí, de hecho, hay una historia jocosa de la persona que afilió al patrocinador de mi patrocinador. Venía caminando así como con un golpe en la pierna o eran una uña. Y por ahí empezó la historia. Violeta le habló del aloe beta. Y Violeta le llevó ese aloe a un barrio distante, lejísimo. Imagínate si no lo hubiese llevado ese aloe. No existiéramos nosotros. O no sé. Pero fue tan emocionante saber que un producto te desinflama enseguida. No te tienes que tomar un medicamento para desinflamarte, para cicatrizar. Quieres mejorar de tu piel. El aloe beta es fantástico. Además, ningún producto tiene azúcar. Nuestros productos son endulzados con stevia y con fruto del monjo. Bien. Entonces, aloe beta desintoxica, desinflama y desinfecta. ¿Listo? Vamos por el siguiente, Walter. Agua blue. Aquí está. Un agua pura de manantial. Un agua que no tiene cloro. Y este producto, imagínate nosotros en fiestas, en temporadas de carnavales, en eventos, en ciclovías. O sea, no tenía dinero para invertir, pero tenía para comprar una caja de agua. Vendía agua. Vendía agua. Tomaba el dinero y volvía a reinvertir. Y yo te hablo de esto porque yo entré a Unilai para ganar dinero. Pero yo entendí que este es un agua pura, deliciosa, de manantial, con un pH alcalino, porque el resto de aguas tiene cloro. ¿Qué hace el cloro en la ropa? La parte, la cristaliza. Imagínate una persona tomar agua tantos años embotelladas con cloro. Darle un bebé ahorita agua, agua embotellada. De hecho, nuestra agua es la ideal porque hace que los nutrientes se asimilen de una manera mucho más efectiva. Óyeme, entonces, no puedo tomar el otro agua. Pues sí la puedes tomar, pero compara los precios. O sea, esta agua tiene un precio maravilloso. Al público, si no estoy mal, vale menos de 3 mil pesos. Entonces, si compras cualquier agua en una tienda, en un supermercado, te vale igual. Cúmprate el agua blue. Además, cada vez que compro agua blue y yo compro la de litro y medio y estas, estoy, siento y les doy un tip a todos, 200 ml de agua blue cuando te levantes y 200 ml de agua blue antes de acostarte, te ayuda a tu sistema cardiovascular. Es maravilloso. El agua es vida. Aparte del producto, hay que tomar muchísima agua porque necesitamos hidratar las células y todos nuestros órganos dependen de este líquido vital para que funcione mejor. ¿Cuánta gente sufre de riñones, de deshidratación? ¿Cuánta gente no toma agua porque está en clima frío o no toma agua y que porque dice que no le gusta el agua? No. Nuestro sistema digestivo requiere de agua. Entonces, esto es vital. Adelante, Walter. Actúa. Uno de mis productos preferidos. Te voy a decir por qué. Porque es un producto que tiene la coenzima Q10, tiene L-carnitina, ayuda al sistema cardiovascular, tiene magnesio, ribosa, es un producto delicioso, es como un jugo de mandarina. Yo brindo siempre BioCross con Actúa a alguien y queda un sabor exquisito que permite que la gente sienta la delicia de un producto y el Actúa es un producto que te va a ayudar a mejorar el funcionamiento del sistema cardiovascular. A ver, el corazón es como la motobomba, nunca para, nunca se detiene, pero el corazón está conectado con el cerebro. ¿Sí? Entonces, la gente que toma medicamentos que para la presión y todo eso es porque su corazón no está funcionando al 100. ¿Quién debe tomar Actúa? Todos los que tengamos corazón. No tomarlo cuando ya el corazón no esté funcionando. Y si estás enamorado, tómalo más. ¿Ok? Entonces, el corazón tiene neuronas. Yo recuerdo, ¿Sí? ¿Cómo así, Jaime? Yo recuerdo, Jorge Vergara nos compartía eso porque muchas decisiones se toman con el corazón y yo sé que aquí hay amigos empresarios que van a decir, estoy de acuerdo, he tomado decisiones con mi corazón y han funcionado. El Actúa es un producto que hace que las arterias, las venas se vuelvan más flexibles. Cuando una persona, cuando corremos, cuando hacemos ejercicio, lo que hacemos es generar calor ¿Sí? Comienza el sistema cardiovascular a funcionar y comienza la sangre a bombear más rápido. ¿Ya? Y comienza el corazón tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Por eso tú escuchas en un bebé ¿Sí? Este, el corazóncito tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. ¿Cierto? Ya a los 20 años a los 30, ya muchos a los 40 y hasta 12 el corazón, entonces tienes que revisar que le estás dando a tu cuerpo porque todo lo que entra por el estómago y los intestinos si hay exceso de carbohidratos de azúcar, de grasa se queda pegado en las arterias te convierte en las arterias más flexibles y es un producto maravilloso que lo hemos recomendado hasta para hacer un de todos tú tomas 10 sobres de actúa, lo echas en una botella y te lo tomas en ayunas y claro, se te remueve todo el sistema digestivo porque la circulación comienza a funcionar y vas al baño entonces, son cosas que alguien la toma, lo prueba y yo comparto, pero realmente te digo algo si tienes la posibilidad de que hoy mañana compres tu caja de actúa hazlo, es el mejor regalo que le puedes dar a tu corazón y lo chévere que es un productazo delicioso y bueno yo creo que nos enamoramos de la actúa porque siempre aparte de que es nutritivo es rico en puntos también pati machado se ríe ya vi que ha comprado varios adelante walter actúa sistema cardiovascular vayan tomando nota vayan tomando nota biocross ay este producto a mí me encanta me fascina yo tomo biocross de día de tarde de noche y que ha pasado que ha pasado hemos logrado sueño ya que es el biocross te confieso que lo tomaba al principio porque me lo voy a tomar como para qué hay una película que se llama sin límite no sé quién se la ha visto de una persona que se toma una pastillita y entonces cuando se toma la pastillita mejora la condición del cerebro eso eso Joey se la vio pepita los ojos así y el man ve más allá claro o sea en resumen es que lo que hacía el ingrediente era despertar el cerebro y date cuenta cuando estás feliz cuando estás emocionado cuando estás bien tú dices quiero lograr esto quiero hacer esto o estás jugando un deporte vamos a ganar vamos a lograrlo vamos o sea pero cuando estás en un pico abajo de depresión de tristeza se vale estar triste se vale sí 20 minutos estar triste sí pero si te quedas ahí obviamente te vas hundiendo yo tenía temporadas angustiantes tristes pero había algo dentro de mí y se los voy a compartir y espero que tú esta noche hoy le pongas más carbón y más biocorragia eso se llama deseo ardiente yo tenía el deseo ardiente de que mi vida cambiara yo tenía el deseo ardiente de poder decir sí ya te voy a pagar yo tenía el deseo ardiente de tomar más productos entonces imagínate escuchar un Nacho Belandia un Javier Belandia un Leo Escamilla sí cuando Leo llegaba y tal cual y escuchar y tómate el producto y dale y no era más sino tómate el producto y comparte con la gente y si tú te tomas el Biocross y tú te tomas el producto yo me escuchaba no tenía más producto y venía en pote y eso era rara 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 y mi mamá me decía niño mami es que rara y me entraba una llamada no usted no ha pagado rara rara y era una cosa que yo quería que ese momento pasara y les dije les voy a compartir de corazón lo que dale mami el pedido así y dale listo vamos a llamar hola como estás listo si ya te paso a mi mamá mami cuéntale que productos están tomando listo me he sentido muy bien si yo la he visto señora Fanny listo entonces te pedimos esos tres productos esos cuatro y cuánto da eso pero eso te lo da el deseo ardiente eso te lo da que tú entró primero la llamada tengo que cerrar el negocio pregúntale cuánta gente afuera que se toma que más no aquí estoy mira tráeme dos vive cien por favor rápido mira sal a la calle es la realidad mira tráeme un speed más mira tráeme un master un mister un monster no sé una vaina de esa tráeme o sea la gente vive cansada la gente vive agotada la gente está en zoom y está durmiendo se están en zoom y están en la cama o sea porque viven cansados viven agotados acabo de almorzar y ya estás cansado porque no hay minerales no hay vitamina cuando tú te tomas el biocross te da energía todo el día es un producto que te quita el cansancio que te quita la pereza que te quita la fatiga que te quita la pena que te quita los celos que te quita la fregadera que te quita el miedo que te quita todo eso y te enfocas en ponerte a trabajar y lo que tienes que hacer o sea yo le decía recuerdo a Diana una ay me perdone tómate 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 y me avise cuando te lo tomes tú hola campeón ya me lo tomé ah ya te creo dale entonces vas a visitar a la señora dale listo ¿por qué? porque a veces le ponemos mucho análisis mucha crema a los tacos como dicen los mexicanos esta es la estrategia ya imprimí llevo la presentación que mejor presentación que ve con tu botella de producto cargada que te vean el producto que te estás tomando y la gente te dice y tú que tomas ahí y ese es el que tomas tú entonces en resumen biocross energía todo el día tengo deudas toma biocross tengo problemas familiares tómate el biocross tengo cansancio tengo agotamiento tómate el biocross estoy estancado en el negocio tómate el biocross no sé cómo empezar tómate el biocross el biocross te viene en el kit de afiliación échale cuatro sobres a la botella y comienzas a leer la revista comienzas a mirar comienzas a cacharrear por aquí tenemos gente nueva que se deja guiar se toma el producto y enseguida comienza a funcionar el negocio porque comienza ya le dijo una prima ya le dijo una amiga vitaminas minerales del complejo B biocross lo mejor quita un guayabo yo recuerdo empezamos y que el cumpleaños que no sé qué y lo otro y dábamos biocross biocross bríndale a tu invitado biocross no que le brindé un fento oh hermano bríndale un biocross bríndale algo que la gente sienta y sienta el producto enseguida no es que son las ocho de la noche se lo preparo mañana ay Dios mío a mí me encanta preparar un producto en la noche que la gente yo me quedé esa noche así pensando y si entra uno y si entra dos y si entra claro eso que me hicieron a mí fue lo mejor me dieron mucho producto en la noche y yo solamente pensaba al día siguiente llega Arturo con el kit y yo no le había pedido el kit pero él sabía lo que yo estaba sintiendo en la noche firmé y le di la plata del servicio de la luz y así empezamos adelante Walter biocross un producto que a mí me fascina y que yo le recomiendo a todo el mundo dolcevita todos tenemos páncreas vivimos en una sociedad de consumo que te están invitando a comer galletitas a comer snack a comer pancito a comer croissant te están invitando o sea yo personalmente les voy a confesar algo yo nunca me he tomado un café de Juan Valdez nunca no lo he probado llega un momento en que o sea pero eso no tiene nada más no yo no lo tengo por nada en especial sino porque estoy tan comprometido con que entendí que la gente se sienta a tomarse un café o una gaseosa porque quiere hablar con alguien entra un café a hablar hoy el mundo está lleno de gente con problemas de azúcar el índice de diabéticos ya se superó en la población mundial la población de diabéticos ya se duplicó el diabético es una persona que dice la tengo controlada la tengo regulada pero si tú le brindas a alguien un dulce vita yo que hacía abría la caja de un producto y me la jugaba y le decía te voy a preparar este producto quiero que lo pruebes tú quieres mejorar tu azúcar si Jaime pero dime si o no si Jaime estoy dispuesto como me ves a mí desde que no te veo bien te veo tomándote los productos y siempre te veo con la botella y abro un sobre de dulce vita y se lo aplico en un vaso y no es más que un jugo de toronja que tiene ingredientes esenciales para que el páncreas vuelva a generar la insulina toma nota de esto el dulce vita es un producto que lo que hace es nutrir el páncreas para que vuelva a generar la insulina así de sencillo el diabético debe tomarlo sí el que no es diabético también es un producto que te da saciedad si te lo tomas media hora antes del almuerzo y media hora antes de la cena te sirve mezclado con el fíber para regular el tema de peso alguien que quiera bajar de peso y sea antojoso o sea le gusten mucho los dulces el azúcar el postre tome dulce vita sí tiene fibra de manzana avena es un producto espectacular que va a solucionar temas de ansiedad y vas a mejorar el tema del azúcar adelante Walter ahorita al finalizar si alguien tiene alguna pregunta de los productos la hacemos con gusto ego 10 energía es una botellita está dentro de los productos líquidos que los consigues puedes pedirlos por 6 por 12 por 24 tiene ribosa yo recuerdo con esto una vez que estuvimos en una cumbre en Panamá estaba la música y estábamos todos y había una mesa llena de ego 10 nunca me había tomado como 25 ego 10 en una noche y estaba más prendido yo con ese ego 10 porque aparte del producto era la bebida que estaba es una bebida deliciosa sí que sabe así como a maracuyá mandarina tropical pero si tú tienes esas bebidas y las tienes en tu casa te llega una visita o tú compártela nuestro sentido es compartir con las personas bienestar adelante Walter energía ego frutas deliciosa bebida gasificada que te quita un guayabo una cruda un ratón de acuerdo a como hablen en tu país pero desintoxica tu hígado bueno vuelvo y coloco el ejemplo de mi mamá ella no tomaba alcohol pero le estaban haciendo quimioterapias y le ayudó muchísimo a desintoxicar su hígado después de unos 6-7 años a mi mamá le apareció algo que se llama hígado graso el hígado graso obviamente el hígado es el órgano que es como un filtro como el filtro del aire acondicionado el filtro que tiene un carro que llega un momento en que dice hasta aquí llego hasta aquí llego y entonces comienzan a salirte cositas en las manos comienzas obviamente hay personas problemas de halitosis mal aliento se inflama el hígado y yo lo que te puedo recomendar es tómate de 2 a 3 latas de frutas diarias es una bebida que tiene extracto de regalis y frutos rojos es deliciosa es exquisita la puedes tener en tu casa llega una visita para celebrar es espectacular los niños la pueden tomar a mis hijos les encanta y es una bebida que te puedo decir se vende muchísimo porque la gente hoy se cuida más y hoy el hígado el hígado no se consigue en ningún centro comercial y yo siempre le digo a alguien cuando me pregunta cuánto vale esto y lo otro mira vale esto Jaime pero mira maestro dónde consigues tu hígado cuánto te tomas la de whisky cuánto te cuesta lo que oye hermano ya tráeme eso Jaime listo 24 ahora la ego fruta es una bebida hepatoprotectora que hay casos de cirrosis y personas que nunca en su vida han tomado licor niños con hepatitis toma nota de esto hepatitis hígado ego frutas del bosque entonces avanzamos con el siguiente si estoy echando un conus a ver si seguimos iluminados ego life una bebida espectacular bueno nuestro clima es cálido y es una bebida isotónica recuerdo todas esas expresiones que decía es una bebida que te ayuda a recuperar los niveles de electrolitos cuando yo sudo elimino toxinas y también se eliminan sales y minerales esto tiene potasio tiene magnesio tiene riboflavina tiene todo eso que ustedes ven ahí pero lo más importante grábate algo nosotros somos como un carro el carro si no le das agua no le aplicas agua se recalienta el motor entonces que hay que hacer aquí darle ego life a tu cuerpo para que los riñones estén hidratados si los riñones son los que se encargan de filtrar por la orina salen las toxinas por la sangre siguen los nutrientes la hidratación es vital agua y ego life vas a salir a caminar vas a salir a patinar vas a salir mira delicioso niños con fiebre ego life porque nosotros tenemos un termostato interno que cuando hay fiebre significa que puede haber alguna infección y que se requiere only plus y ego life entonces para los chicos mira mis hijos van a comer decidimos ya hace más de dos años año y medio no jugos no azúcar no ego life ellos toman ego life toman super big toman actúa y créeme que veneno mortal el azúcar nuestros productos hidratan nutren y es espectacular te sirve para acompañar otros productos por lo menos mezclas el ego life con el cómic y el biocron es delicioso y créeme disfruta esta bebida no importa que estés en clima frío necesitas hidratarte también adelante igual ego plan ay ese producto me encanta como estamos con el producto salud ya terminamos la primera vamos por la segunda como están ustedes a ver ego plan deliciosa bebida herbal si Jaime pero sabe como amata sabe mira deliciosa las mejores plantitas concentradas ahí para nutrir los riñones a mí se me quedó tan grabado en una capacitación hay un riñón así y otro riñoncito más arriba así 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 ese Dios todo lo hace perfecto un riñoncito más arriba y otro así la gente que no se cuida los riñones se le van poniendo chiquiticos los riñones ay Dios chiquiticos y como no entra el suficiente una carretera si un río que no pasa el agua se va secando cierto que sí una matita que no se le echa agua se va secando cuando aprendí yo eso yo comencé a mí siempre me ha gustado viajar a municipios y me fui a un municipio del sur de Bolívar hacíamos juntas trabajamos demoré como 7 8 meses y hay un queso delicioso y comidas como un poquito altitas en sal Joey se ríe ya vi que te gusta el queso maestro entonces y coma y dele y tácate y recuerdo estoy hablándote de hace como 8 o 9 años claro somos hábitos y en un momento en la noche ay mi madre que dolor dios santo yo dios mío te pido perdón o sea ustedes no se imaginan o el que lo habrá vivido un dolor de cálcula que vaina tan fuerte ya les pedí permiso antes permítanme expresarlo yo me levanto a las 2 de la mañana me voy cojo un aloe beta como yo llegué esa noche yo viajé y yo me comí este unas galletas que venden como una chepacorina una galleta que ha viajado así por sabe y una galleta que hacen deliciosa y no eso es el colon eso es el colon pero porque me duele así tan fuerte y me tomo el aloe y ta 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 me tomé el litro de aloe completito me acuesto se me alivio un poquito pero el sujeto estaba vivo allá y se removió otra vez 3 y media de la mañana y otra vez y les digo algo cogí biocross si hay algo buenísimo para el dolor biocross biocross y mezclé y me tomo otra botella y me he puesto a hacer flexiones y ejercicio y dele y haga y se me alivia nada el sujeto seguía ahí era constante parecía empresario ahí dele y dele y dele y yo en un momento se levanta Liliana y me dice y se ríe y tú que haces haciendo eso y tomando amor me duele me duele me duele amor me duele pero ay Dios mío yo lo recuerdo y me duele me duele amor me duele no sé no he ido al baño y ya fuiste al baño sí amor pero no pero y entonces me duele y se reía y me decía claro no era costumbre verme así cuando me he puesto a llorar ya cuando me ve llorando ya venga que esto porque estás me voy me voy para la clínica me monto y me voy para la clínica como pude llegué y que los hombres no lloran ay papá que sientas un peñón de eso para que veas tú mira yo y pareció un niñito enfermera ayúdame ayúdame por favor hay dos señoras ay no mi vida yo te regalo una caja de café para que bajes y te peso aún la actitud ahí yo te regalo la caja de café ayúdame y te ayudó listo doctor que no sé qué doctor y ah bueno caballero usted que cree que tiene joven el colon algo me hizo daño algo me hizo daño bueno mamá no pero me duele muchísimo me tomaron unas placas listo y me dieron me inyectaron algo para que me quitaran el colon como a la hora hora y media llega el doctor mira aquí está tu colon se llama cálculo renal ay papá doctor y eso por qué bueno tú sabrás hay muchos motivos ingestas de alimento poco líquido bla 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 entonces ahí entendí yo que si hay que tomar producto pero también hay que tomar agua blue si hay que tomar agua blue y comencé entonces me dice vamos a hacerte un tratamiento con estos medicamentos mira me fui para el Cedis y compré 48 egoplan compré aloe beta y agua a los tres días oriné y sentí una sensación como que algo me picaba me pula o sea como arenilla lo que fue salió y listo conclusión cuídense los riñones cuídense los riñones porque hay infecciones renales yo he visto gente con una manguera para poder orinar y es triste gente con mucho dinero con una manguera y una bolsa y un egoplan te puede solucionar en ayunas y en la noche yo me lo tomo cuando le escuché muchísimo a Jorge cuando uno viaja cuando te subes en un avión o viajas mucho tiempo sentado los órganos la sangre los órganos se presurizan si y la sangre se comprime entonces al tomar el egoplan los riñones funcionan de una mejor manera de acuerdo seguimos Walter stock un delicioso jugo de almendra es como una avena si tiene eso que dice ahí fitosterol es inulina pero yo te lo puedo decir así tómate dos sobres de stock en ayunas si sientes que quieres mejorar de algún zumbido de algún mareo si de triglicéridos de colesterol es para el sistema circulatorio y pilas con eso que los problemas circulatorios o cardiovasculares triglicéridos de colesterol le llaman el enemigo silencioso así que stock es la única caja que viene con 20 sobres pero gorditos es delicioso es el mejor jugo de almendra de hecho mi patrocinador coge el café y su café con leche es café y le aplica el stock entonces ahí les doy un tip también adelante Walter ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? háganme así ¿sí? o no han entendido nada o no me he hecho entender o hablo muy despacio o hablo muy rápido díganme así ok bien bien a eso ok salud 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 la botella ¿quién toma un pantallazo ahí? a ver ¿quién toma una foto así? que salgan sonrientes felices que se les note había uno que estaba bostezando ahí ya cerró la boca pero bueno ahí está excelente ¿quién toma el pantallazo? a ver a la cuenta de tres uno dos tres eso hay uno que quedó por allá dormido pero bueno excelente FEN plus yo no tengo varios pero sí he visto a las mujeres que se toman el FEN y son felices Liliana mi esposa mejoró de un acné un acné a los 31 años no tiene sentido era un desequilibrio hormonal eh caída del cabello menopausia andropausia cólicos tormentosos el FEN es el único que entiende a las mujeres anótalo ahí el FEN me entiende a mí anótalo ahí tomarse dos sobres diarios por prevención hay un testimonio de Diana Rieto ojalá si esté conectada por ahí esa mujer sangraba y sangraba Jaime es que ya me lo estoy tomando ¿y cuánto te tomas? sí tres cuatro señora nueve sobres de FEN y más tres 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 y ahí fue salió el resto que tenía que salir acuérdate que el endometrio cambia cada veintiún días hay unos cambios hay un ciclo biológico y esas toxinas deben salir el pollo las hormonas alimentos procesados químicos inyecciones anticonceptivos afectan el ciclo biológico de la muerte ya entonces el FEN es un producto maravilloso sí que lo puede tomar cualquier persona una mujer un hombre yo tomé FEN de acuerdo en un mes que recuerdo el doctor Alejandro Devio me lo recomendó por un tema de la piel yo tenía un cloasma y nada me pasó así que Joey no me mires así que nada pasó te puedes tomar el FEN y no va a pasar nada no vas a dar labor así ni nada que ver así que no te inquietes entonces el FEN lo debe tomar una niña de 8 una niña de 10 una niña de 20 una niña de 70 una niña de 90 cualquier niña puede tomar el FEN porque son productos nutritivos y ayudan al sistema hormonal de la mujer les voy a decir algo curioso este producto se agotó en la pandemia qué bendición este es un producto que tiene un ingrediente que se llama flor de lúpulo y ese ingrediente viene de la India cuando pasó lo de la pandemia los puertos estaban cerrados el puerto de la India el puerto de Singapur el puerto de allá en Asia estaban cerrados entonces esos ingredientes no venían OmniLife y es algo que se los digo con todo mi corazón por eso amo esta empresa OmniLife nunca cambió el contenido nutricional y ni modo fueron casi 4 o 5 meses sin FEN las mujeres comenzaron a tomar Power comenzaron a tomar Only Plus a tomar otros productos para solucionar hasta que llegó el FEN por un ingrediente flor de lúpulo flavonoides ingredientes que ayudan a desinflamar los órganos internos de la mujer no tomes FEN solo cuando tengas un coli tómalo siempre para que tu piel para que tu cabello no se te caiga y mejores la parte hormonal adelante Walter fluye conocen gente que no duerme que no deja dormir gente ansiosa gente nerviosa estresada deprimida fluye cápsulas de magnesio magnesio puro delicioso es un producto que tu te tomas dos cápsulas y ya a los 10-15 minutos estas como relajado si entonces es un producto que ayuda a las parejas muchísimo si si tu pareja te dice algo tómate el fluye y su sí mi amor lo que tú digas o sea es algo espectacular que baja los niveles de estrés y de ansiedad la gente no dormía en la pandemia porque todo el tiempo era lo que estamos haciendo ahora y esta luz esta energía la gente se activaba la pupila y llegaban las 10-12 de la noche y generó ansiedad la gente comía más si en vez de tomar más líquido o fruta la gente comenzó a comer más y comenzó a subirse de peso a volverse neurótica habían picos si había gente bipolar ansiosa deprimida gente joven no sé qué hacer no sé qué hacer o sea cómo a tal punto la gente el estrés deja que la creatividad no florezca y qué es lo más delicioso dormir profundo si hay algo que le aprendió a mi esposa es que ella se disfruta un sueño y yo me acostaba a veces a las 12 a la 1 y no tenía el mejor de los sueños un día dije no más 10 de la noche máximo 10 y medio algo y miren duerman bien si hay algo más recuperador y reparador del cerebro es dormir bien si y cuando te duermas duérmete escuchando algo bonito algo inspirador el próximo viaje internacional el próximo bono de producción los que vamos a ¿a quién le gustaría ir a México en febrero? ¿quiénes van a México? a ver usted levante la mano si usted levante la mano así eso eso el que la levante hasta aquí no sale de Bogotá el que la levante acá llega a México eso eso en México la vamos a pasar espectacular entonces usted diga sí a todo cuando usted está relajado dice sí dile a un niño ¿quieres pudín? sí ¿quieres torta? sí ¿quieres esto? sí ¿quieres esto? sí ¿te vuelves adulto? ¿quieres esto? entonces ya dile sí a todo y a mí me encanta el fluye porque cuando han habido días de cierre o cosas así se los confieso aprende a dominar el estrés y ha sido bonito claro cuando tú estás estresado se bloquea la creatividad y no ves nada no ves solución coge estar bien coge fluye coge condus ¿sí? tómatelos y vas a ver el cambio adelante Walter anda estoy muy emocionado vamos a agilizar más de los productos estar bien quita el estrés quita la ansiedad adelante Walter estar bien es un producto que a mí me encanta porque es maravilloso tiene fibra de manzana el estar bien el Fiber & Plus déjamelo ahí Walter yo les digo algo cuando te encuentres a alguien deprimido estresado con ansiedad bríndale un estar bien regresate el anterior Walt por favor que pena este producto es un productazo amigos acuérdense la historia de Leo el bienestar que le vendió a la profesora el estar bien es un producto que tiene fibra de manzana y ácido fólico antes no existía la super mil no existía la bikini no había a toda mujer embarazada era estar bien estar bien y estar bien una persona ansiosa estar bien una persona deprimida estar bien inclusive el estar bien es tan agradable yo aprendí a tomar el estar bien porque cuando yo empecé a tomar mucho el Biocross después comencé a combinarlo pero si tú combinas Biocross con estar bien da una sensación espectacular un equilibrio ¿sí? pero yo te digo algo gracias Rosana el estar bien yo lo aprendí con una señora una abuelita ¿sí? entonces yo andaba afanado y listo aquí están los tres productos tuyos aquí está la plata listo ok ¿cómo es que se llama? Blanquita que Dios la tenga en su santa gloria gracias señora Blanquita por haberme comprado muchos productos hola mijito ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido? hola señora Blanquita ¿cómo está? oye qué bueno dame razón de Gustavito dame razón de así 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 si no estoy mal la señora tenía como noventa y pico de años me trajiste el estar bien sí ese producto me encanta yo me tomo el estar bien y siento que las cosas me funcionan me da una energía de bordante increíble así así tal cual y la señora Blanquita se disfrutaba su estar bien y ahí entendí algo los niveles de energía en cada ser humano pueden ser diferentes y la señora Blanca con el estar bien dormía bien hacía sus actividades bien y lo más interesante el estar bien y después me comenzó a pedir el óptimo que hoy lo tenemos en esta presentación que es el cóndum el estar bien es un producto que me permitió ayudar a gente con problemas de ansiedad de alcohol de drogadicción de cigarrillo y de suicidio el estar bien va al sistema nervioso central tienes alguna situación tómate un estar bien tienes gripe mezcla uniclus con estar bien calientito tienes alguna situación afectiva tómate un estar bien y haz una oración y créeme hubo momentos de mi vida en que hubo cosas muy fuertes y me tomaba el estar bien para poder yo decía no puedo perder el control si hay algo que no puedo perder mira puedes perder un carro puedes perder una casa inclusive hasta un ser querido puedes perder dinero un cliente un afiliado una res se te cayó puedes perder pero nunca pierdas el ánimo y el deseo ardiente nunca lo pierdas porque es tuyo nunca pierdas los sueños nunca pierdas el deseo de salir adelante y con este producto y la señora Blanquita como un cliente te va enseñando ella me enseñó a probar el estar bien si entonces ahí tienen un producto maravilloso que le podemos ayudar a mucha gente yo recomiendo estar bien fluye y con dos y de hecho tengo una imagen estar bien fluye y con dos peguen los tres y recomienden los productos por paquetes por paquetes adelante Walter Fiber and Plus un producto maravilloso que tiene salvado de trigo avena soya maíz y con ese producto yo eliminé el helicobacter porque tiene un lactobacillus un bichito si que ayuda a comerse el helicobacter lo destruye le dice bueno helicobacter que es la cosa tuya vas para afuera de aquí el helicobacter se come las paredes del estómago se las come por eso la gente se toma algo ay ya mal ya se me quitó el ardor ay que maravilla que medicamento maravilloso y a los tres días otra vez tiene gastritis y una gastritis mal cuidada se convierte en una úlcera y si eres estresado te convierte en una úlcera y el segundo cerebro es el estómago ahí nos emocionamos ahí nos asustamos ahí nos enamoramos pero ahí sentimos que nuestra vida va a mejorar cuando tú sientes esa sensación hay esas mariposas y tú dices mi momento empieza ya ahí está todo el estómago por eso cuida lo que comes cuídalo y te digo yo ahorita me he tomado dos botellas de productos salgo me preparo una malpiada y ya esa es mi cena que más voy a comer ok no te niego un día a veces llego hay algo rico ahí que una ensalada un pescadito algo de pronto le he ido bajando a temas de carne no consumo leche no consumo gaseosas sí y una de las cosas maravillosas Only Life me enseñó a valorar mi estómago mi sistema digestivo yo tenía problemas digestivos de colon estreñido y no te imaginas la fuerza que gané el vigor la fortaleza cuando solucioné ese tema digestivo porque hay una fuerza acá hay unos chakras aquí hay una fuerza en tu abdomen por eso los abdominales son tan exigentes y fuertes porque cuando tú te conectas con el poder que hay visceral hablas más fuerte crees más en ti así que te invito a partir de hoy que si hay que bajar de peso vamos a bajar de peso que si hay que hay que solucionar temas de colon vamos a solucionar temas de colon Fiber and Plus Aloe Beta Ego Fruta Dolce Vita para comenzar a solucionar y la fuerza está ahí conectada con tu cerebro adelante Walter Fiber and Plus se toma un sobre en una botella mezclado con un I Plus media mañana y media tarde Homo Plus todos los hombres debemos tomar Homo todos pero es que tengo 15 años tómalo tengo 30 años tómalo tengo 60 años tómalo tengo 90 años tómalo ojalá le agregues Power Maker el Homo Plus tiene licopeno ah pero es que yo como tomate si pero los tomates de ahora los fumigan con pesticidas y eso no sale del cuerpo ya entiendes porque hay cáncer de próstata porque hay problemas de ovarios en la mujer porque las hormonas no salen del cuerpo tomas Coca-Cola y tu orina no es color Coca-Cola los preservantes no salen del cuerpo cuando tú tomas conciencia de eso tú dices yo por qué tengo que tomar eso por qué tengo que tomar gaseosa por qué tengo que el Homo nos cuida la próstata nos cuida la parte hormonal reproductora sexual señoras anote ahí le voy a regalar una caja de Homo en el día del padre a mi pareja de acuerdo anótenlo ahí por favor el Homo eso se llama varicoceles conteo de esperma bajo Homo la vitalidad sexual Homo y agréguele biocross y power y la señora también porque si no va a estar solo feliz el caballero el Homo es un producto que ayuda en el tema del acné porque tiene que ver mucho con la parte hormonal tiene zinc selenio y a mi me parece esto como tan tan maravilloso porque hoy la gente quiere estar bien todo el mundo quiere sentirse bien si esta globalización hace que todo el mundo quiera verse bien sentirse joven vivo activo entonces en la parte sexual que ya no es un mito como antes podemos ayudar a mucha gente adelante Walter colina un delicioso jugo de toronja que ayuda a expulsar parásitos en los chicos y adultos Jaime ¿cuánto debo tomarme? uno dos tres tómate varios un bebé tiene dos añitos dale la botellita de colina que la vaya tomando la candidiasis se produce recuerdo que esto tiene extracto de toronja y recuerdo que hicieron un experimento en el estiércol de una vaca colocaron unas semillitas de toronja sí y alrededor de las semillitas de toronja cambió el color sí y los y si tomaron una muestra de los parásitos que habían y murieron entonces fíjate como la colina es un producto que es como un antibiótico natural porque realmente la palabra antibiótico significa antivida y la colina es algo que se lo puede dar a tus hijos para el colegio por Dios no les dé más azúcar a tus hijos por eso se vuelven hiperactivos y piden más azúcar y piden más postre y piden más dulce y piden más papitas y embutidos la colina es un producto ahora no te estoy diciendo no podemos sí o sea de un día para el otro ok pero sí se pueden cambiar hábitos y vas agregando esto a los chicos y a nosotros los adultos cuídate de tu sistema digestivo con la colina adelante Walter Maya y Silve galletas están ahorita en México termogen coffee delicioso un café espectacular los tenemos en Colombia es un café mexicano cuando fue eso en febrero en febrero que estuvimos en México tuve la oportunidad estuvimos en un evento sentado con una pareja hola mucho gusto hola cómo están ustedes de dónde son de Colombia y ustedes de México hola bla 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 mucho ¿por qué empezaste Unilive? y me dice él bueno yo empecé Unilive hace 25 años tenía yo 45 años y aún enseguida saca la cuenta ¿verdad? 45, 25 este señor ¿cuántos tiene? 70 años ¿cierto? entonces yo digo perdón 60 tú comienzas a mirar a la persona y comienzas a hablar mira yo me tomé el café yo estaba muy mal de la parte digestiva pero sobre todo muy mal de mi sistema cardiovascular y hoy a mi edad entonces yo decía este man tiene 25 años tomándose el café 70 años ahora y Jaime mi médico está sorprendido este café fue el primer café que creó una médico que contrató Jorge Vergara es un café con cromo es un quemador de grasa localizada es un café delicioso yo lo mezclo con el café light pero a mi me encanta mucho este porque si hay algo que quiero siempre estoy muy atento es aplicar lo que aprendo y bueno yo hoy esta mañana que estaba en el gimnasio me preguntaban y bueno y no si yo y no mi pareja es mayor decir instructor y tú no cuántos tienes no mi pareja tiene 35 yo tengo 30 y la instructora decía no mi pareja tiene 29 yo tengo 25 y usted no yo tengo 47 y mi esposa tiene 40 y pico 40 y tal 2 3 que no me escuche mi mujer diciéndole bueno está bien ok y me miran y me dicen pero usted se ve muy joven yo le dije bueno aquí está y eso que toma ahí que es entonces comencé a contar y explicar y además que hacen yo le digo mira vivo la vida disfruto lo primero que y como es el negocio yo le digo mira te puedo invitar pero yo entré para pagar mis deudas comencé a tomarme los productos y para mí es maravilloso lo que hoy este estilo de vida quiero saber más de eso entonces usar y compartir te tomas el café y lo comparte tómate el café y comparte tu historia tu historia es la que te va a llevar a diamante tu historia es la que te va a llevar a lograr tus sueños pero tómate el café ten la convicción del café platica charla un café nosotros somos un país cafetero y toda Latinoamérica toma café y todo el mundo toma café y un café en una charla puede permitirte lograr lo que tú quieres entonces hay que comenzar a usar más los productos y a reemplazar productos que están en tu casa a ti no te pagan otras marcas de café ni te dan el beneficio y me enteré de algo el café es tan generoso que absorbe no recuerdo ahorita el nombre de pero un café el café que venden por lo menos en mi país el mejor café se lo llevan de exportación entonces yo quiero invitarlos a que tomemos el café live y que tomemos el coffee porque vamos a mejorar nuestro sistema digestivo y nuestro sistema cardiovascular adelante Walter termogente limón estamos muy emocionados volvió el termogente limón bueno en Colombia para la primera compra que hagan los nuevos el termogente limón es un quemador de grasas delicioso para la gente que no tome café y te permite acompañarlos con tus alimentos y lo mejor que le puedes dar a tus hijos para la lonchera prepárate un té limón es recomendable tomarlo solo eso lo aprendí también para que sea un efecto más termogénico tómalo entre comidas y vas a ver puedes tomártelo dos, tres, cuatro veces al día y es un té delicioso que sirve para acompañar los alimentos adelante Walter té maracuyá regula la tiroides tiene la tiroxina y todas las personas que tengan alguna situación no importa si tengan hipo o hiperpiroidismo deben tomar el termogente de maracuyá adelante Walter FX una gaseosa deliciosa que les digo tengan FX siempre es el mejor obsequio que le pueden dar a un amigo si tiene hijos oye y esto que es una gaseosa para tus hijos así Jaime tráeme FX claro que sí 24 así vendo yo los productos les he ido hablando de lo que hago con relación a los productos y con relación al negocio la FX es un refresco delicioso una gaseosa con vitamina C y vas a ayudar a muchos chicos a dejar de tomar las otras bebidas azucaradas adelante Walter ya para ir terminando la parte de productos probióticos imagínate nosotros siempre hemos tenido productos como el Fiber & Plus y Onilay ahorita uno en esta generación escucha en la televisión hablando productos con probióticos y nosotros tenemos desde hace 30 años el Fiber & Plus y aún así sacamos el probiótico que es delicioso porque es un producto que te ayuda a regular todo lo que tenga que ver con la flora intestinal pero sobre todo a mejorar el tema de esos bichitos que están allá adentro y te recomiendo puedes tomarlo después de las comidas así lo hago yo adelante Walter pum deliciosa proteína natural de soya me encanta después de hacer ejercicio yo a veces le agrego un banano la licúo después del ejercicio es espectacular quieres ganar masa muscular si te gusta hacer ejercicio te la recomiendo si no haces ejercicio toma el power y la supermite pero si te gusta entrenar y hacer ejercicio es más yo les digo algo todos debemos hacer ejercicio todos debemos caminar y hacer ejercicio es caminar ponte unos tenis levántate y camina si sean 15-20 minutos y ahí empieza todo mejora si haces pesas si haces ejercicio cardio o quieres tonificar te la recomiendo después de entrenar adelante Walter Power Maker fortalece músculos tejidos y huesos ayuda a reparar fracturas temas de artrosis golpes hernias discales todo 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 lo que tenga que ver con ligamentos músculos huesos es el mejor postoperatorio que hay si quieres estar joven tómate dos de power antes de acostarte si quieres niños con problemas de nanismo Power Maker el elixir de la vida Power Maker este producto se creó por fue una tesis de grado de unos médicos y ahí Jorge toma este producto y miren uno de los productos más vendidos a nivel mundial Power Maker fortalece músculos tejidos y huesos el corazón es un músculo ¿de acuerdo? así que quieres tonificar algo y siempre quiero tonificar algo cola busto las mujeres siempre quieren estar levante la mano la mujer que quiere estar bella todo el tiempo a ver levante la mano la que no levante se queda fea ok y los caballeros que quieren estar guapos todo el tiempo Power Maker amigos Power Maker es un producto maravilloso adelante Walter Shay esa es la cena de mi esposa Liliana yo la admiro por su constancia la admiro porque ella se toma su Shay y yo a veces me he tomado un telimón pero con una deliciosa arepita asada y yo veo que ella y le paso la arepa así no por nada como a ver vamos a ver vamos a ver su prueba y realmente se mantiene ahí así que que es la Shay el único suplemento el único suplemento de Omnilife ojo con esto el resto de productos son complementos este si es un suplemento porque tiene todo el requerimiento nutricional para cubrir una comida un alimento inclusive hay un evento hay algo almuerzo Shay ojalá yo hubiese te digo la Shay cuando empecé Shay para almorzar Shay para cenar y es un producto que obviamente no te digo que los que quieren bajar de peso ideal adelante Walter Café Life quemador de grasa delicioso este es café colombiano se lo recomiendo riquísimo todos los días para desayunar y después del almuerzo para tus juntas es ideal y créeme que presúmelo con orgullo porque es el mejor café del mundo adelante Viquis por una Viquis Liliana conoció a una familia de venezolanos que los queremos mucho la beba no hacía popis tenía problemas digestivos comienza a tomarse la Viquis soluciona ese tema se emocionan se inscriben a la empresa hoy su mami está en un tratamiento también con el uso pero la familia conoció la oportunidad o sea que la gente conozca que los niños tomen la Viquis miren no te imaginas mis hijos desde que nacieron bueno sobre todo Felipe la comenzó a tomar porque en ese entonces no estaba la Viquis pero tiene todo el contenido nutricional esto tiene DHA beta-glucanos ingredientes esenciales para el crecimiento y desarrollo del cerebrito los niños van a ser niños más seguros los niños que toman los productos de Omniline en especial la Viquis son niños que aprovechan sus talentos se los puedo decir porque son niños más seguros de sí mismos la leche de vaca es para el ternero la Viquis es leche de soya ay pero y la soya esa es la soya transgénica señores la soya que venden en otros lugares Omniline se encarga de tomar los mejores nutrientes y si se llega a escasear un ingrediente Omniline prefiere sacar el producto pero siempre con la mejor calidad de los productos denle a sus hijos la Viquis créanme créanme que van a tener niños más seguros niños más convencidos de las cosas que quieren y necesitamos chicos más seguros de sí mismo y lo mejor la puede tomar inclusive recuerdo que un bebecito muy prematuro no lo tomaba entonces se lo tomó la mamá y la mamá por el seno le pasaba los nutrientes así que con confianza ¿de acuerdo? adelante igual Omnios este hace este hace que se fije el calcio en los huesos mi suegra toma este producto por eso dice que soy el mejor yerno porque es un productazo que se toma el power que aporta el calcio y el Omnios se toma solo yo lo recomiendo en la noche queda así como un yogurcito como una malteadita que sabe a guineo bueno a banano ¿sí? y es rico porque hace que se fije el calcio en los huesos cuando la gente dice ay que me duele aquí que me duele acá las coyunturas claro eso es el ácido úrico la coca cola las carnes rojas el abuso de preservantes todo eso se acumula ahí y comienza como un gusanito a comerse los cartílagos cuando entra la arginina cuando entra los minerales el calcio sobre todo los ingredientes esenciales fósforo antioxidantes ningún bicho le gusta eso cuando un gusano le gusta la vitamina un gusano le gusta la vitamina ¿saben cuál es la vitamina los nuevos Juliana ¿sabes cuál es la vitamina ch? cerveza chorizo chicharrón todo es bueno eso todo eso que es aparentemente rico pero afecta sobre todo las artículos entonces cuando obviamente oye un super perro a los 20 años te lo puedes comer pero ya tienes que ir cuidando y valorando tu cuerpo que ya tengo 40 que ya tengo 50 no te puedes poner a comer cosas que comías a los 20 tienes que desarrollar un paladar más exquisito rico en fibra rico en fruta y sobre todo en las malteadas ¿de acuerdo? entonces OmniOS siempre acompañado con el Power y el OmniPlus para personas con problemas de músculos huesos ligamentos artrosis artritis Power Maker OmniOS y OmniPlus adelante Walter OmniPlus el mejor producto del mundo OmniPlus que viene a 100 frutas y suprim miren yo mantengo mi OmniPlus mi Cognos y mi Biocross esa es la trilogía oye Jaime no bajo de peso agrégale un sobre de OmniPlus Jaime no subo de peso agrégale un sobre de OmniPlus Jaime no tengo esto y lo otro agrégale un sobre de OmniPlus Jaime el cheque se me bajó agrégale un sobre de OmniPlus Jaime que mira el OmniPlus es como un regulador hace 30 años no había más productos me duele la cabeza OmniPlus tengo cólicos OmniPlus tengo cansancio OmniPlus mi mujer me dejó toma OmniPlus o sea OmniPlus para todo OmniPlus y con eso empezó OmniLive el OmniPlus fue el producto que Jorge Vergara inteligentemente le metieron la mayor cantidad de ingredientes y nutrientes porque no había más dinero para otros estaban iniciando un pote de OmniPlus llegaba a costar en ese entonces ciento y pico de dólares hace 30 años y se vendía y les digo algo el OmniPlus que viene en sabor a frutas y a naranja todavía dénselo a sus hijos dénselo a sus hijos el cáncer no se va mientras haya comida chatarra y preservante el cáncer no se va el COVID sigue dando vuelta las enfermedades respiratorias continúan las gripas están sigan usando OmniPlus familia estoy sano un sobre diario me siento agripado dos sobre diario estoy tumbado un sobre cada hora y antes de acostarte calientito ojalá con OneCelice adelante Walter y ahí está nuestro OmniPlus Evolution a mí me encanta a mí me encanta y siempre lo tengo siempre en la casa de OmniPlus y si se acaba vamos a buscarlo este producto es como un médico en casa nunca se les olvide esto tiene tómate un chorro así de OmniPlus confía porque la gente antes avanzaba porque la mejor capacitación era abre la caja y dele al producto no esperar que me pasaran un catálogo virtual como ahora échale al producto y eso te da confianza convicción y seguridad adelante Walter OmniPlus para tus ojos ¿quiénes son los órganos que reciben de último las vitaminas? nuestros ojos a mí se me enrojecían los ojos imagínate tú Liliana se burlaba de mí y que yo llegaba a hablarle mira esto tiene un negocio espectacular me va a ir muy bien y con los ojos rojos porque tenía atericio yo me puse mucho al sol cuando trabajaba vendiendo celulares una gorrita mi mamá me decía pero niño ponte ponte por lo menos una gorra un protector no no hacía caso pensaba que no los ojos se me enrojecían y les digo algo el OmniView tiene ceasantina no sé qué es eso lo que sí sé es que sabe amor a delicioso yo me lo tomo así de un solo no lo mezclo con nada tiene omega sí sí se le siente un sabor concentrado por el omega les advierto pero es lo mejor que le pueden dar a sus ojos así que glaucomas miopías timatismo no es que ya mi niño le vamos a colocar lentes así con orgullo ¿cuántos años tiene tu hijo? nueve años ¿cómo así? o sea que de por vida le claustraste sus ojitos dale el OmniView mi mamá no usa lentes y si hay que usar lentes pues se usan pero si se puede cuidar la vista regálate regálate dos sobres de OmniView diario pruébalo logro un testimonio y vas a ver que si se puede adelante Walter uso ay Dios bendito cada vez que veo la caja de uso digo gracias 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 cuando ese producto llegó a Colombia y apareció estábamos en México hicieron el lanzamiento y es el producto que comenzó a tomar mi mamá y se me pone el corazoncito así de la emoción porque es maravilloso solamente con ese producto ya no necesitaríamos de más productos ese producto y el OmniView a veces hay tanto producto que te enrollas habla del uso haz una estrategia buscamos personas que quieran fortalecer su sistema inmunológico si usted está teniendo una situación de cáncer de lupus llámenos tan 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 distribuidor mercantil independiente así campeones de una prohibido palabra sanar pero no nada de eso vamos a tratar la situación de cáncer usted me garantiza yo le garantizo si usted se toma el producto como yo le digo y cuánto me debo tomar arranquemos con seis sobres diarios dos dos y dos hay una persona que está en pibijay mandalena dinaluz castro de la línea de tania alto que aquí está mi amiga tania y superó un cáncer mi mamá superó un cáncer y testimonios muchísimos pero yo personalmente les digo a todos con ese producto podemos ayudar a mucha gente con cualquier situación respiratoria asma covid el uso combate las células malignas si el uso es como esa fuerza ese smack si las natural killer son esas células que dicen se ponen los cascos se ponen el el escudo y vamos a combatir esas células agresivas y malignas entonces el uso fortalece el sistema inmunológico porque se creó el uso porque viene de una población en el japón donde descubrieron que a nadie le daba cáncer a nadie ni problemas respiratorios ni nada de eso del japón si un hongo que se llama shiitake trabajan ese hongo le agregan un sabor vainilla francesa ingredientes y obviamente el amor y la fórmula secreta que le puso jorge a nuestros productos cuántas vidas hemos salvado selenio el selenio combate el cáncer y todos los antioxidantes así que a tomar y a recomendar el uso adelante walter super miss espectacular se llamaba omni-fi antes hoy se llama super miss viene en sabor a chocolate viene en sabor a vainilla tiene DHA omegas ideal para los chicos ideal para los adolescentes ideal para nosotros los adultos ideal para los abuelitos que que le está dando al abuelito no que le estamos dando uno que se llama en y termina en gré no 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 nos vamos a darle la super miss dos sobres de super miss y les digo abuelitos que ganan peso abuelitos que se recuperan abuelitos que fortalecen la hemoglobina la super miss fortalece las plaquetas la hemoglobina tiene hierro encapsulado y es un producto que tiene fibra y va a ayudar a que tú estés más saludable de tu sistema cardiovascular también es un producto completísimo para los niños fue la leche de mis hijos me emociona porque antes venía así en una bolsa y sacábamos con una cuchara ahora viene dosificado y lo rico que mis hijos cogen los sobres lo preparan y ese es el desayuno con lo que comen pero eso es lo que toman familia somos bendecidos tenemos los mejores productos del mundo y ya para ir terminando les digo con la super miss podemos ayudar a muchos abuelitos desnutridos a muchos jóvenes desnutridos porque la desnutrición es carencia de nutrientes esenciales la hemoglobina la anemia es falta de tomar super miss adelante walter ándale un aplauso para nuestros productos bueno como estamos de tiempo son las 8 y 44 si yo les digo que sabiendo esto lo único que tienes que hacer es usar tu corazón y hacer lo siguiente anota cuánto te cuesta vivir anótalo ya y tienes que saberlo así me cuesta vivir 2 millones de pesos me cuesta vivir 3 millones de pesos me cuesta vivir mil dólares me cuesta vivir 6 millones de pesos me cuesta vivir 10 anótalo por favor multiplícalo por 2 voy a colocar un ejemplo de mil dólares que serían como unos 4 millones de pesos colombianos y voy a tomar 4 millones de pesos colombianos y lo multiplico por 2 y da 8 millones de pesos colombianos 8 millones de pesos colombianos si entre 30 días me da 266 mil 267 mil pesos entre 30 mil 8 9 10 productos diarios anótalo para los antiguos sabes por qué no ganas dinero porque entregas un producto y te vas para la casa te acostumbraste a sobrevivir yo les pedí permiso les dije que le iba a compartir de corazón yo no podía sobrevivir Liliana quedó embarazada de Felipe tenía que pagar 400 mil pesos de arriendo hubo un poco de ego si hubo un poco de ego porque yo no iba a vivir ni con mi mamá ni con mi suegra bendito orgullo que tuve y eso me ayudó y me catapultó a tener que vender o vender Nelwin felicidades dice llevo 12 productos vendidos y está en Venezuela sin sedis y sin productos allá cuando tienes hambre cuando tienes necesidades cuando la nevera se llena si tú llevas plata te pones a vender los productos y dejas tanta capacitación y tanto sumo amor se acabó esto amor Felipe está vomitando amor espérate mamita dame un chance dale agüita dale aloe dale algo mi amor yo vendía o vendía tenía que vender hola hola señor esperatriz ¿cómo está? como el payaso la función debe continuar felisciplina anótalo ahí felisciplina felicidad la disciplina de la felicidad estoy vivo estoy agradecido hay gente que ya no está aquí hay gente que se fue en la pandemia yo tenía que salir señor emperatriz ¿cómo está? cuénteme ay mijo ¿cómo va todo? señor empera el café ay mijo tráemelo señor empera y el ovni plus sí así vendo yo así vende Jaime Camacho no sé de ingredientes se dieron cuenta yo no mencioné ingredientes contaba amigo ¿y qué es lo que toma tu mamá? toma el aloe toma el power papi todo es eso sácame la cuenta pero no me alcanza son 480 arranque con 3 300 y pico bueno papá le recibo el dinero listo aquí hay 200 20 más en la noche te vienes por los 100 dele échale pa'lante ya hay capital échale pa'lante al principio tío Antonio ¿qué más tío? ajá mijo ¿cómo estás? tío yo sé que usted es un trabajador incansable tío estoy vendiendo unas vitaminas son las que te estás tomando ahí sí tío le voy a brindar un poquito a los 10 minutos y me haga ¿qué me diste ahí? se me quitó el dolor de cabeza tío es este se llama Biocross tío hay una promoción lo compra le llega mañana y dos sobres recibe un obsequio cada vez que vendí un producto regalaba un sobre regalaba una botella de agua Luis Navarro está de testigo ahí está y así papi pero ahora no tengo tío cómpreme el producto que le va a ayudar y me va a ayudar a mí también tío aquí entre nos tengo que pagar el arriendo no le estoy pidiendo que me preste cómpreme el producto joda mijo bueno coge aquí tengo una plata que era para esto coge abre tu corazón y vuélvete orgulloso y di yo lleno la nevera porque la lleno estoy harto de que me cobren vivir en la pobreza de lo mismo junio julio y lo mismo y el mismo 300 dólares el mismo milloncito y lo mismo y ahí y que no sé qué hay que comprar y no hay plata abúrrete de eso ayer le decía un equipo abúrrete de eso en la vida hay carencia hoy hay abundancia el mundo es abundancia los pájaros crecen los niños crecen porque Dios permite que nazcan niños porque él llueve a cántaros porque el mundo es abundancia no tenemos la culpa de haber nacido con dificultades de venir de un hogar como hayamos venido todos tenemos situaciones por resolver pero a partir de hoy la vida te puede cambiar si tú lo decides y la primera forma de ganar para mí económicamente fue la venta del producto hoy entregué hoy entregué cuatro productos cuatro cuatro y salí salí a las doce y media de mi casa del apartamento salí mi mamá está en Bogotá compré almuerzo le llevé a mi papá almorcé con mi papá cuando vas a compartir cuando se hayan ido vive hoy gana dinero hoy invita a los seres que amas a comer regálale un postre regálale un producto vive la vida hoy y si ganas dinero todo lo vida se te vuelve un hábito y en el camino alguien te dice Jaime Tania Alejandra Henry Jorge Pati Rosana yo te veo que estás ahí con eso y con eso que tengo que hacer inscríbete consiguete ciento mil quinientos pesos y te inscribe y arrancas conmigo dale dale listo y ya eso se llama reclutamiento pero emocionate para que veas tú que la gente quiere andar con la gente emocionada y le agradeces a Dios esta mañana oraba y mi hijo me vio y enseño la importancia del agradecimiento porque mi papá me lo enseñó vengo de una familia donde mi papá fue un luchador un docente incansable y mi mamá de casa y tú tienes que valorar la vida la honra el entregar producto y ganar dinero no que esto está jodido que este país que vamos a ver quién queda para ver si hay empleo póngase a trabajar mi hermano yo veo la gente vendiendo aguacates vendiendo bollos vendiendo panocha vendiendo fruta y ganan plata y tú tienes tres carreras eres master mister y monster y estás ahí esperando háblenle a la gente busquen gente ocupada no gente desocupada busquen gente que quiera cambiar su vida a mí me encanta la gente ocupada yo voy a negocios voy a lugares voy a mí me encanta la calle aprendí de las redes sociales por la pandemia pero a mí me encanta hablar me encanta servir y si te gusta servir Dios te va a bendecir la gente se te pega hay que aprender cosas claro como afilio en línea la junta casera nosotros tenemos martes jueves y sábado eso es infaltable martes jueves y sábado el domingo cumplió mi hijo 22 de mayo yo me fui para un municipio palmar de varela ya cuadré la junta de junio juntas caseras juntas yo conocí a Nilay en una junta casera te gustaría conocer a alguien en una junta casera a tu diamante en una junta casera y que haces que no organizas juntas caseras lo que pasa es que me dijeron que para hacer una junta casera hay que comprar una potera hay que enchapar el piso excusas 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 ¿cierto que sí? junta casera ¿qué se necesita para hacer una junta casera? tres cajas de producto cuentas tu testimonio y comparte de corazón yo empecé esta empresa así y así quiero hablarles a ustedes de estos tres productos no hables de más porque no los tienes habla de los tres que tienes para que los vendas este producto le va a ayudar ¿qué le gustaría mejorar? cansancio agotamiento fatiga estreñimiento este producto este producto y vendes vendes ganas dinero te alegras y duermes tranquilo y Dios proveerá mañana pero si te mueve Dios no provee si no te mueves deja de creer que sin moverte te van a llegar las cosas acción óyeme la junta espero que aquí esté conectada hoy conocí una persona que me dijo gracias gracias por entregarme el volante gracias porque yo le he pedido a Dios de esto y así hago yo el negocio y hoy quise compartir de esta manera sencilla porque este negocio es sencillo este negocio es sencillo usar vender y afiliar hacer seguimiento vital vital a mí mismo yo me tomo el producto a mis clientes cuidarlos saludarlos y a mis empresarios pero debo entender algo si no me pongo metas no te metas trabajas para un empleo ocho diez horas te pones metas y las cumples entras a Unilai y quieres entregar una loe no funciona tu negocio funciona si tú eres consciente de que debes trabajar todo el mundo trabaja todo el mundo trabaja veo abuelitos trabajando veo ancianos trabajando veo personas trabajando ya llegó tu tiempo de trabajar para terminar Walter no sé si me ayudas con los eventos que hayan hay un momento yo me mudé cerca al mar y he aprendido a ser aún más agradecido y quiero ser cada día le digo Dios quiero ser más sencillo más espiritual esto quiero ser más congruente si voy a cometer errores que no sean los mismos pero quiero ser un mejor ser humano sí porque venimos de cosas venimos de en las escuelas de crecimiento personal vamos mejorando nuestro interior vamos sanando vamos a mejorar que se los invito a todos a que hagan las escuelas de crecimiento personal pero mirando el mar hay olas ahora que vengan a Barranquilla o a Veracruz vamos a ver el mar y las olas ¿qué trae una ola? fuerza emoción carga el surfista se monta cuando presiente que va a ser una gran ola y en esa ola se monta y esa ola lo lleva un momento victorioso que demora un tiempo el éxtasis el júbilo la sensación de fortuna de estar allá arriba pues no lo he experimentado pero debe ser maravilloso y llega un momento en que baja y después vuelve a subir si hay un momento en que va a subir esto es este este es tu momento bonos de producción lanzamientos de viajes de Egipto para nuevos evento en Barranquilla evento en México viene Gerardo González y Rocío Salinas para Colombia es un momento impresionante Onilay está muy sólido financieramente yo estuve en momentos en que Onilay tuvo una claro tambaleó pero el deseo ardiente el amor Onilay prosperó Onilay ahorita es muy sólido a Mauri en su gira las personas que invita estamos viendo gente ahorita Ignacio hay una transmisión de abundancia lo único que falta es que tú cojas el producto que es la tabla que te montes en un sistema martes jueves y sábado pero lunes miércoles viernes y domingo porque yo trabajaba hasta los domingos te dediques Jair por lo que quieres este junio puedes hacer que tus ingresos suban toma la agenda y llénala de actividades toma la agenda y llénala de juntas caseras porque en una casa puedes conocer la persona que puede ser ese líder ese amigo ese socio que se une contigo este proyecto para toda la vida yo le agradezco a leonardo escamilla patricia monroy a sus hijitas a su familia hermosa que dios los bendiga porque algún día leonardo insistió en venir a barraquí si y les digo a todos saca saca tu liderazgo deja de estar de seguidor da la junta tú y comienza desde ya que tienes todo para lograr Walter si hay algún aviso algún anuncio ya para me queda un minuto para las nueve de la noche ahí está tomen nota tómenle pantallazo a eso ahí va a estar en Cali sábado 11 de junio en Bucaramanga jueves 16 de junio en Bogotá lunes 20 de junio Medellín lunes 17 de junio Barranquilla viernes 17 y sábado 18 quien es Gerardo González y Rocio Salinas nuestros líderes los honro los admiro les mando un abrazo que Dios los bendiga son una pareja excepcional seis personas dijeron si a Jorge Vergara 40 se salieron del salón hoy viven una vida de sueños hemos estado en su casa hemos compartido con ellos hay que aprender pero los eventos son para reclutar los eventos son para comprar la boletería para estar ahí no me puedo perder los eventos los eventos es esa oportunidad esa plataforma de tener mucha gente ahí en los eventos reímos lloramos nos emocionamos y esto es un negocio de emoción hoy estoy muy emocionado porque sé que la vida de ustedes va a comenzar a prosperar va a comenzar a cambiar porque estás aquí sí y quiero que levantes la mano así de victoria no importa si no te echaste desodorante hoy levanta la mano y gracias gracias porque hoy es un día maravilloso gracias a nuestra línea ascendente gracias y yo voy a subirme en esta ola de mi parte amigos míos decirles aparte de este maravilloso evento que se nos viene anoten en la agenda Rally Barranquilla Rally Veracruz Día Morado no sé Walter si hay otra hay otra otro afiche y si alguien tiene alguna inquietud alguna pregunta pues si hay chance por lo menos una alguna pregunta ahí no sé unas las tres primeras personas que levanten la mano no sé que me ayude si alguien ha tenido una pregunta con el mayor de los gustos de mi parte esto era lo que quería compartirles y decirles que sueñen sueñen en grande porque esto nos ha permitido lograr muchos sueños y pasar de de crisis de carencia abundante ya así que Ana Salazar adelante tienen la mano levantada tienes alguna pregunta Ana no 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 disculpe fue que la Salazar al rato cuando digo y quedó levantada todo bien muchas gracias por muy muy emocionada con todo lo que está ha dicho ha sido de bastante ayuda gracias dale Anita adelante adelante Mar Carmen Sinestrosa hola muy buenas noches adelante Carmen mire para hacerle una pregunta lo que pasa es que tengo familia que problemas en la cabeza que le rascan pero no le han detectado que es ha tomado demasiado medicamento y no le no le ha hecho el fin entonces para aparecer en la empresa hay algunos de los productos que le van a servir a ella ella tiene como 85 años mira la vale la cabecita con el champú de Oni Plus si por lo menos una vez a la semana le aplicas el acondicionador y que tome Oni Plus que tome Oni Plus con aloe beta el Oni Plus es un antibiótico natural y de pronto si hay alguna infección se borrea o algo el Oni Plus aplicado que no le aplique más nada ni aceite ni champú de otra marca nada solamente el champú de Oni Plus y el acondicionador y que tome Oni Plus y aloe beta oíste Carmenza si señor muchas gracias con gusto adelante Marcela ahí mira ahí te escriben algo Consuelo mira el equipo crema antibacterial cuando el que lo vaya a usar se aplica la crema antibacterial y no va a ser un hongo que se palce en las uñas y también la crema antibacterial usen la crema todos tenemos que usar la crema antibacterial adelante Marcela el micrófono de Marcela abre tu micrófono Marcela seguro Walter ya te lo permitió abrir bueno no sé qué pasa con el micrófono de Marcela ya ahora sí ahí que lo tenía lo tenía un poquito voy a apagar muy buenas noches para todos mi nombre es Marcela Liana García Fulla vivo aquí en Tunja Boyaca gracias por compartir esas palabras tan bonitas de familia Omilay Morada me ha sentido bendecida con estos productos gracias a Dios los estoy consumiendo bendecida lo que nos estaba diciendo mi nombre ¿cómo es? perdón tu nombre ¿cuál es el producto para el cerebro y la memoria Marcela? el cóndus eso cómpratelo el cóndus es un excelente producto que le ayuda a uno para la memoria la concentración y le ayuda a uno a estar siempre bien en salud son productos nutritivos nutritivos para nuestra salud y nos ayudan a avanzar muchas cosas que nosotros ya estás listo para vender cóndus ya gracias a Dios ha vendido cóndus los consumo vendo y también estoy afiliando personas y también sabiendo sobre el producto haciéndoles saber sobre el producto que son productos naturales y que nos ayudan por nuestra salud cada día y a mejorar para estar bien y y las personas pues que sean bienvenidas a Omilay porque pues les da la oportunidad de trabajar en empresarias independientes te felicito te felicito por participar gracias Marcela nos vemos en Barranquilla así es la voluntad de Dios dale adelante Marco Aurelio Tejada Aguirre buenas noches buenas noches escucha escuchamos fuerte y claro gracias muy amable yo satisfecho contento ha sido una charla muy nutritiva han sido unas píldoras grandísimas yo estoy muy contento por una razón o sea en nuestra empresa tenemos una atención magnífica con los licenciados en nutrición o el equipo de licenciados que tenemos en médico porque yo tenía una duda y llamé y eso no se demoraron nada en contestarme me dijeron que me podían contestar 20 veces al día si necesitaba llamar que lo podía hacer y me dieron la explicación precisa me preguntaron que si tenía dudas eso me dejó maravillado estoy contento estoy satisfecho llevo tres meses en la compañía y voy para adelante con la ayuda de Dios y los productos muchas gracias Jaime excelente Marco Aurelio gracias por compartir bueno para terminar tomo lo que dice Marco Aurelio te voy a regalar estas tres palabras actitud que se necesita para salir adelante una actitud de hierro tú eres el que debes tener la mejor actitud que el producto se escaseó que está cerrado que no ha llegado el pedido tranquila Luz Helena te va a llegar te va a llegar te prometo que el próximo te mando algo y pum contento con algo tenemos que aprender a solucionar volvernos solucionadores ¿sí? situaciones por resolver una actitud que frío que calor que lluvia una actitud a mí me negaron la visa después de haber calificado 10 meses y llegamos visa negada y eso fue en Bogotá ahí o terminaba mi historia donde mi life o seguía llamo a Jorge Jorge no puedo hacer nada son las embajadas excelente Jorge y salgo y están varios ¿cómo te fue? excelente y lo grité así con tanto yo dije algo bueno vendrá y vino me invitaron a varios países a dictar eventos y todo eso la actitud acuérdate de esto la actitud una actitud imparable te va a llevar a que tu gente te siga porque ves que tú siempre estás ahí con la mejor actitud dos mentalidad nosotros debemos dar más que pedir manito así así más que ponerla así ¿y qué me da la empresa? ¿y quién paga eso? no, no así usted es empresario empresaria créetela empresario de emprendedor yo daba una botellita de agua daba un sobre así me ganara dos mil tres mil menos pero conquisté clientes yo tengo clientes de hace dieciséis años hubo gente que se afilió perdió el código no Jaime yo te sigo comprando a mí me gusta que tú me traigas los productos y es dinero siempre mentalidad mentalidad de saber que cada día vas a estar mejor mentalidad de que debo invertir mentalidad de que debo comprar boletería mentalidad de que yo con el yo les confieso y que no salga de aquí yo no tengo tarjeta de crédito yo todavía aparezco en data crédito y ustedes no se imaginan el favor que me hicieron y logramos un sueño pudimos comprar un apartamento donde el 80% fue dinero de contado y ahorita vamos por otro sueño y vamos por más y si no la necesitas al principio mucho menos ahora y ya me están ofreciendo cosas la vida te va a cambiar lo que tú estés viviendo ahorita es temporal pero depende de tu mentalidad trabaja tu mente tu mente tu mente alimenta tus pensamientos positivos y tres para terminar visión visión hoy hablaba con Leo Escamilla y le decía Leo me acuerdo cuando Samuel Felipe estaban pequeñitos hoy mi hijo mayor tiene 14 años en 4 años tendrá 18 años si noveno octavo noveno décimo once en 4 años terminará el colegio que pasa si tú ahorras el 10% de tu cheque el 10% de tu cheque te llegó un millón guarda 100 mil te llegaron dos millones guarda 200 mil subió a 18 millones 700 guardo millón 870 mil guarda ahorra visiona visiona que lo mejor está por venir haz un plan de ahorros capitalízate reinvierte dinero compra producto compra boletería regálate una blusa regálate un pantalón regálate unos zapatos para la junta regálate el maletín de ese y tú ponte bonito ponte bonita invierte en ti cómprate un libro cómprate invierte que sientas que cada día es maravilloso no compitas con nadie sé mejor cada día que Dios los bendiga no les quito más tiempo y gracias por por ser gente que cuida a la gente y vamos por esos sueños gracias gracias